Chiquetero Primero sender matón Es que tu hermano Es que tu hermano Es que tu hermano ¿Qué? ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? Mira un parro Yo no fui Mira, mira, mira Mira, mira, mira Un bichote Pero mira, un bichote Él fue Él fue Él fue Él fue Él fue Él fue El Yo, yo, yo , yo Oye, él lo hace una suerte Además Y Ana Y yo soy de la escuela No vas a, no vas a fingar Camila Sí ¿Qué es que Ana No sabe No, no fue Mira, mira, mira Mira, mira ¿Ves? Mira por acá ¿Puedes que ves? Mira ¿Puedes que ves? Mira ¿Ves? 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 Me siento que alguien me vola ¿Ves? Mira pues Ahí está bien Mira bien Ahí está bien Está volando ¿Ves? 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 Mira Chiqui, mucho fío hace Una boca para ese Oslo El parque de la fuente Si le entro nadie a mí, no nadie a mí ¡Adiós! ¡Adiós!